Esta prisión es para aquellos que creían que me quedaría solo, que nunca lo lograría Me dan risa porque sé que se sorprenden hoy de verme Me miran de reojo, no pueden contenerse y es normal que me señalen Me dan vida sus palabras, un borracho que ha triunfado es novedad entre los parias Mi nombre es Fernando Arias, el estuar entre mi gente ¿Te fuiste? ¿Y qué? No me aventaré de un puente Soy cabrón, le dije adiós, no me hace falta tu presencia Llorando por personas a las que le di mi esencia Mi calor, mi corazón, mi tiempo y mi honestidad Puedo seguir haciéndolo pues tengo resistencia Sé que es una estupidez pero hay personas que jugaron con este corazón Al que con el pie machacaron, destrozaron lo más lindo y brindo por su bienestar Quiero que sepan que yo les deseo felicidad Por aquellos que juzgaron mal a este hijo de puta Que le dieron la espalda y tuvo que cambiar de ruta Cuando todo parecía tan normal y se alejaron Cuando yo me quedé solo y los busqué me abandonaron Aquí estoy para todos, no les guardo rencor Amigos y enemigos hoy escuchan mi dolor Hijos de puta, mírenme, no hagan como si no supieran Que abandonaron al cabrón que siempre fue el mejor Estoy al cien, ya no habrá llanto, mis lágrimas son de piedra Yo no he sido un santo pero nada hará que pierda Todo lo que por mis huevos he logrado conquistar Estoy de pie y nunca, nunca me volverán a humillar Esta canción va dirigida a los cobardes que se fueron Cuando malos tiempos en mi vida aparecieron Cuando todos me apuntaron con el dedo y me caí Estupido me dijeron pero me paré y seguí Un poco tarde comprendí pero lo hice al fin y al cabo Me importa un carajo si soy yo no de tu agrado Nací solo, crecí solo y sé que solo he de morir Mi legado está pactado, ¿quién me lo va a discutir? Soy así, ya no me importa si te gusta como vivo La vida es bastante corta, tengo que seguir activo Lo hice todo por personas a quienes no les importé Mis amigos son contados, otra gente, ¿para qué? Yo luché y mi batalla nunca fue tomada en cuenta Ahora si quieren mi amor, tendrán que pagar renta Mi lealtad es selectiva, mi lealtad la tiene aquel Que me brinda su amistad, entonces yo me porto fiel Aquí estoy para todos esos que ahora me recuerdan Después de tanto tiempo hipócrita solo me enferma No me vengan con el cuento del perdón, yo no sabía Me cagan esas excusas, mejor no gasten saliva Ayer me negaron como Pedro a Jesucristo Y pude ver la putería más grande que nadie ha visto Pero insisto, mira, paso lo que debería Si amigos nunca fuimos, ¿por qué tú me apoyarías? Sé que no vales la pena y que eres una porquería Me decía y mi alegría fue comiéndose a la ira Mil tragedias sucedían, pero ahora estoy de pie Y tan distante queda aquello por lo que lloré algún día It's a real motherfuckers gon' rock tonight All your jewels and your cash getting got tonight Want somebody in the club getting shot tonight Showing price that I might keep it hot tonight Pero Señor Señor ¡Gracias por ver! No No Gracias por ver el video.